El cambio. En NAE provocamos el cambio, porque somos la consultora de telecomunicaciones en la que nos atrevemos a ir más allá. Y a nuestra forma particular de hacer las cosas, la hemos llamado To Go Together. Una metodología colaborativa, ágil y centrada en el cliente, donde la clave es acompañar a construir el camino. Hacer equipo con nuestros clientes, con los clientes de nuestros clientes, con los clientes de los clientes de nuestros clientes. Con cualquier persona que tenga que ver con el proyecto de hecho. To Go Together es la manera de alinear a toda la organización y promover el cambio de una manera cercana, experta y retadora, a la vez que eficiente y eficaz. Con este enfoque como filosofía y la tecnología como herramienta, pasamos a la acción. Definimos, facilitamos, coordinamos e implementamos estrategias y soluciones que provocan la reinvención de las organizaciones, su negocio y su cultura. ¿Te animas a cambiar con nosotros? NAE. Dare to go beyond.